Nos encontramos reunidos para conmemorar el segundo aniversario de la Guardia Estatal, corporación joven y profundamente arraigada en el corazón de Tamaulipas. La voluntad y determinación humanista del doctor Américo Villarreal Anaya constituyen un ente fundamental en la guía y colaboración a las instancias de los tres órdenes de gobierno para unificar rumbo y objetivos. Con sus acciones, el gobernador ha impulsado el progreso de Tamaulipas hacia un futuro más seguro con la certeza que la Guardia Estatal cuenta con personas disciplinadas, con honor y vocación. Ustedes, hombres y mujeres en activo, quiero expresarles que su labor no pasa desapercibida. Sabemos que enfrentan desafíos día a día en cada calle y en cada rincón de nuestro Estado. Su compromiso de proteger a Tamaulipas exige coraje, fuerza, sentido de pertenencia y un espíritu intermantable. Quiero reiterarles el compromiso de este gobierno de estar a su lado y respaldar su labor. Nos aseguraremos de que tengan acceso a mejor equipamiento, tecnologías y las capacidades que se merecen. Gracias por su valentía, su entrega y su lealtad. Gracias.